¡Muy bien, soy Belén, soy Cremelo y estamos en Rainbow Six It! Amigos, ayer día 8 de noviembre me tiraron un pequeño parche, una pequeña actualización en contra de los chetos, ¿vale? Este fue un parche anti-cheat. Así que vamos a leer lo que tienen todo esto por aquí. Por cierto, lo que voy a hacer es leer, en este caso, un resumen que ha hecho la página como tal de Rainbow Six barra baja ES, ¿vale? Que noche. Si ha hecho un pequeño mini resumen de todo esto, pues más que mejor, ¿vale? Porque aquí te meten un toñazo, una cosa que es en plan, amigo, habéis metido cosas por meter porque no habéis dicho nada. Lo que han puesto en este parche, por cierto, esto es parche en PC, ¿vale? Ya que obviamente los cheetos, los hackers como tal, los chetos, los traposos, están en PC como tal, ¿vale? Recientemente han añadido una nueva versión en su sistema de seguridad contra los cheaters, aunque no pueden dar muchos detalles para proteger la entidad de esta medida. Esto como hacen siempre, ¿vale? Cada X tiempo, dado que la comunidad se caja muchísimo de que obviamente hay muchísimos hackers en PC, lo que hacen ellos es, vale, vamos a hacer una cosita. Como no podemos deciros lo que estamos haciendo para, esto es algo entendible, ¿vale? No podemos decir lo que estamos haciendo porque en el momento que tú dices lo que estás haciendo, la página que vende los cheetos, lucha contra ello, ¿vale? Entonces lo que hacen es contarearse. Lo que hacen es justamente esto, van publicando de vez en cuando pequeñas novedades para tal, tal, tal. En este caso me parece algo guay, la verdad, pero bueno. Dice por aquí los baneos de, dice los baneos de nuevo han caído en picado. ¿Y por qué? Pues aquí lo tenemos, ¿vale? Empezamos en mayo de 2022 justamente, me lo tenéis por aquí, ¿vale? En plan baneos del Battle Age y los baneos del Battle Age más los datos de baneos tal y cual, como tal. ¿Vale? Dice por aquí empezaron con 4.000, en este caso 4.000 baneos. Hubo una gran oleada por aquí, como veis, pero como estáis viendo justamente están cayendo de nuevo, ¿vale? Empezó bastante, bueno, empezó, vamos a decirlo normal, ¿vale? Con 4.000 baneos. Subió hasta los 5.000, bajó hasta los 4.500, subió hasta los 6.000. Y ahora está bajando de nuevo, ¿vale? Porque, bueno, vamos a entender que hay menos chetos, vamos a suponer eso, pero no lo creo. Bueno, simplemente que los baneos simplemente han bajado, han caído, como dice por aquí, en picado. Pero bueno. Se han parcheado los siguientes hacks. Es decir, actualmente tenemos, bueno, tenemos actualmente bastantes hacks, pero bueno. En este caso los que han parcheado, los que ya no se van a poder hacer en principio de momento, justamente son pausar en el modo de preparación, ¿vale? Que tú últimamente, eso lo he visto yo, nunca me ha pasado, tengo que decirlo, ¿vale? Aquí voy a ir diciendo lo que me ha pasado y lo que he visto. Esto sí que lo he visto por vídeos y tal de suscriptores y tal, que le han pausado la partida, ¿vale? En la fase de preparación, literalmente no puedes continuar porque la partida está en pausa. Es una locura, la verdad. Esto lo hacen los chetos. Eso se supone que ya no se puede hacer. Otro es, dice, un exploit de Amaru, Iana y Aruni. Este no recuerdo cuál era, no voy a engañaros, la verdad. Ya que no sé qué tipo de bug había con estos operadores o qué tipo de hacks se podía hacer con estos operadores. Pero bueno, si me lo decís en los comentarios, más que perfecto, ¿vale? Y cuando lo vean, puedes poder decir, hostia, pues sí. Vale, es el que yo pensaba o sí, me suena tal y cual. Otro es el de la insta kill y remoto kill. El de la insta kill, literalmente mueres, ¿vale? No te disparas, simplemente mueres porque sí. Este sí que lo he visto, no me ha llegado a pasar, la verdad. Ese sí que no me ha llegado a pasar. Sí lo he visto que se lo han hecho a un par de suscriptores, así que, oye, guay que lo hayan quitado. Y el tema sí que me ha pasado a mí, ¿vale? El de la munición infinita. Chetos que tienen munición infinita y no tienen por qué recargar. Este me pasó, de hecho, con un vídeo, bueno, el de un hacker y francés. Creo que se me va. Que intenté hacer una trampa a ese mozi o esa frost, creo que era. Que era un mozi, la verdad, que salió por mí, que estaba haciendo trampas, obviamente. Quise hacer, justamente, un baeteo de vamos a hacer que acase todas las balas y cuando justo se quede sin balas, pues voy a matarlo. Pero el tío, como tenía munición infinita, pues no tenía por qué recargar, ¿vale? Así que eso, de momento, parece ser que eso lo han parcheado. No se puede hacer de nuevo, ¿vale? Dice, el periodo de gracias se ha acabado y a partir de ahora los jugadores que lo merezcan, tras ser avisados dos veces previamente, tendrán el chat escrito desactivado durante 30 partidas. Esto me parece lo más absurdo que he visto en mucho tiempo, ¿vale? Para la gente que no lo sepa, lo comento, ¿vale? Metieron una sanción que era que si tú, por ejemplo, insultabas mucho por el chat o abusabas del chat de texto como tal, obviamente todo esto en PC porque en consola no hay chat, ¿vale? Si tú abusabas mucho del chat de texto como tal, lo que pasaba, en este caso abusando de manera mala, ya sea siendo tóxico, racista, en fin, abusando de manera mala con el chat, lo que te pasaba es que te quitaban el chat de texto, ¿vale? Pero esto es una mierda y ahora os explico el porqué. La única manera de que esto como tal sea un baneo, entre muchas comillas, gente, de que sea un baneo real, es que tú, a nivel de usuario, en las opciones pongas no mostrar mensajes de baneados, porque si tú no pones la opción no mostrar mensajes de baneados, te va a seguir mostrando los mensajes de los baneados, o sea, es bastante absurdo, la verdad. Yo cuando vi eso dije, ¿qué sentido tiene de que una persona que se le banee del chat de texto pueda seguir hablando, a no ser que tú quitas una opción? Pues entonces no es mejor que literalmente tú cojas y quites todo el chat. Por total, es lo mismo, ¿no? No sé, me pareció bastante absurdo. Pero bueno, estos han sido algunos de los cambios que han hecho, lo he dicho, podríamos ver todo esto por aquí, pero es mucho relleno, la verdad, así que no merece mucho la pena. ¿Vale? A ver, si lo queréis leer, le he dado a me gusta y, oye, aquí tenéis mi cuenta, le dais a los me gusta y tal, y vais a ver a dónde le doy a me gusta. Pero bueno, gente, lo he dicho, tampoco podemos decir, vamos a decir, tampoco podemos hacer mucho con todo esto, porque, a ver, es que tampoco podemos decir mucho más, o sea, nos han comentado lo que han hecho, o tampoco sabemos lo que van a hacer. En este caso, muchas veces entiendo a Remus y Sitch, a los desarrolladores, porque, a ver, nosotros nos quejamos y decimos, joder, es que arregla el juego, los servidores son una mierda, tenemos muchísimos hackers, ¿y qué hacen con los hackers en este caso? No pueden decirnos lo que van a hacer, es decir, no podemos tener actualmente, en una noticia, digamos, de temporada, que van a arreglar no sé qué de los hackers, o van a eliminar a los hackers, porque se supone que eso tienen que estar haciendo ya desde hace años, ¿vale? Llevamos 7 años y el juego sigue con hackers. ¿Crees que alguna vez se podría evitar que un juego tuviese hacks? Pues no, o sea, la verdad, yo no me engañaron, gente, yo no veo Remus y Sitch sin chetos, sin hackers, os lo digo totalmente en serio. De hecho, llegará un momento en el que una nota oficial de un parche diga, le pediremos a los hackers que no hagan trampas, literalmente, porque es que no pueden hacer nada como tal, la verdad, es que así, porque, por desgracia, siempre van los hackers, van los cheaters, un paso por delante de los desarrolladores, de la gente que intenta evitarlo. Pero bueno, algo que podrían hacer, al igual que hicieron con otro aspecto en otro videojuego, creo que fue en Valorant, ¿vale? Para que os lo veáis. Aquí hay muchísimas filtraciones, en Remus y Sitch hay muchísimas filtraciones, ¿vale? Pues creo que fue en Valorant, que los, digamos, la empresa de Valorant, no sé si los desarrolladores, Riot Games, no sé quién fue, contrató a los filtradores para que no filtrasen cosas, o sea, les dio publicidad, hizo que todos esos filtradores pudieran probar y ver las cosas todos antes de tiempo, y acá le firmarían, obviamente, un NDA, un contrato de confidencialidad, para que no pudieran filtrar, y luego les darían RT, les darían Me Gusta, les darían reconocimiento, así que evitaron, obviamente, que se filtraran las cosas. ¿Se podría hacer algo de ese estilo? ¿Se podría llegar a algún acuerdo con respecto a...? Vale, sé que estáis ganando muchísimo dinero con todo esto, pero, ¿podemos hacer un trato de alguna manera? Claro, ¿cómo vas a llegar a un trato con alguien que, concretamente, está acabando con tu juego? Es algo complicado, la verdad, no creo que haya ningún tipo de solución para eso, no sé. Decidme qué opináis, la verdad, con respecto al tema de los hackers. Yo creo que no van a desaparecer nunca, al final nos tenemos que acostumbrar y es lo que queda, la verdad. Yo por eso, desde hace mucho tiempo, me he resignado, y además, ya sabéis que yo cuando encuentro un hacker, un cheater, como queréis llamarlo, ya que un hacker no está realmente bien dicho, más bien es un cheater, porque mete un cheat, vale, una trampa, ya me he resignado, yo ya no me cabreo cuando me encuentro un hacker, la verdad. Y ya no es solo porque sea contenido, ya no porque, bueno, porque es que no puedes hacer realmente nada, entonces, ¿para qué enfadarte? ¿Para qué ponerte mal? ¿Para qué? Pues no, si es algo que está en el juego, es parte de ello, prácticamente, ¿vale? Igual que hay gente que le gusta, bueno, ser un poco más guarrete jugando, hay gente que le gusta usar trampas, y al final, aunque una sea legal y otra es ilegal, da igual, es parte del juego, ¿vale? Porque, por desgracia, no se va a acabar nunca, pero bueno, gente, vais primero por aquí, no queréis durar mucho el vídeo este, simplemente que ha metido este nuevo parche. Por cierto, decir también que, bueno, gracias a Rainbow Six, bueno, gracias a esta persona, vimos que habían quitado un servidor en Europa, ¿vale? Pero resulta que no, que no lo han quitado, ¿vale? ¿Cómo comes eso? De hecho, mira, a ver si podemos ir a verlo, ya que lo tiene justamente por aquí, aquí, ¿vale? Después de consultar con el soporte técnico, podemos confirmar que el servidor de Europa Central ha sido eliminado, y que si sale aún el servidor de EU Central, es porque ahora en EU se lleva a la mayoría de los jugadores. ¿Qué ocurre? Que hace unos días, unos 5 días después, 4 o 5 días después, dijo, realmente el soporte técnico de Ubisoft no es de fiar, escribiendo en el setting PlayFab, bueno, tal, 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 el juego se conectará al servidor EU OST3, y de ahí pasará al servidor bla bla bla, es decir, que no tienen ni idea, o sea, preguntar al soporte técnico de Ubisoft es como preguntarle a tu vecino, no tiene nada que ver, la verdad, porque le voy a decir una cosa, que lo mismo tiene algo que ver, que lo mismo no, y es lo que comenté yo por aquí, obviamente de forma irónica, de forma totalmente satírica, digo, me estás diciendo que el soporte técnico de Ubisoft no tiene ni idea de Ubisoft porque son sus contratas que nada tienen que ver con la empresa, ¿el por qué? Porque la gente que trabaja en el soporte Ubisoft no es de Ubisoft, son empresas contratadas por Ubisoft, ¿vale? Y pues se dedican a eso, pero sin tener ni idea de lo que ocurre realmente, ¿vale? Pero bueno, así es todo esto, amigos, así es todo esto, mi gente, un placer, nos vemos mañana con más y mejor, aunque hoy estaremos en directo aquí en YouTube, ¿vale? Si quieres jugar a Stardew Valley, que ayer empecé a jugar, la verdad es que me gustó bastante, gente, empecé por primera vez a jugar a Stardew Valley, y me gustó bastante, el direcito de ayer, fueron 7 horitas, casi nada, en fin, ¡uy! Bueno, de hecho hoy empeceremos con el primer año, con la siguiente estación, primavera, verano, vamos a ir con verano, madre mía, gente, un placer en el próximo vídeo que más es mejor, ¡adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo, ¿quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes, mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal, y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal, sí, 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 como te lo digo, venga, ahora sí que sí, ¡Hasta luego, eh! Pero dale, que te veo. Te veo. Te veo.